Inicialmente agradecerle a Dios por la oportunidad que me permite de poder compartir acá con ustedes, igual a las personas que nos están viendo pues agradecerles por darnos el espacio de tiempo. Aprovecho la ocasión para agradecerles a cada uno de los pasioneros y pasioneras que el pasado 6 de septiembre confiaron en mi persona. Uno de los grandes retos que me he propuesto con el equipo es tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible con el deseo y esperando que a través de las acciones el buen trabajo que hagamos podamos recuperar la confianza de la población. Hoy por hoy desafortunadamente a los políticos se nos ve, se nos califica de igual manera como corruptos, pero yo realmente lo dije en la campaña y lo vuelvo a repetir el día de hoy, pues considero que gracias a Dios sabemos todavía personas buenas y que tenemos realmente el deseo y la buena voluntad de trabajar y luchar por nuestro pueblo. Así que agradezco profundamente a quienes confiaron y lo que les digo sigan confiando, estamos dispuestos a hacer lo mejor para nuestro pueblo. Lamento que las actuales autoridades estén tan herméticos en algo que le corresponde al pueblo saber cada una de las acciones que ellos ejecutaron durante los últimos cuatro años. Como lo mencionaba, después de haber sido informado que fuimos legalmente electos, enviamos la nota al señor alcalde a su corporación pidiendo que hubiera el acercamiento necesario a manera que pudiéramos acordar una agenda. Nosotros necesitamos saber y yo pensaría por ellos, ellos también debieran necesitar dejar informado para que nosotros sepamos y tengamos en su momento respuesta a la población. Lo enviamos a mediados de noviembre, la respuesta fue que nos dejaban a partir del 4 al 8 de enero. Llegamos con la corporación electa, las personas que nos están apoyando en este momento y lamentablemente, como yo le decía, ellos tenían planificado realizar días de excursiones, como lo mencionaba en el comunicado. El día martes nos pusieron a revisar todo lo que son escrituras de las propiedades que la municipalidad ha adquirido, incluyendo las propiedades del centro, el astillero y de varios nacimientos, de varias escuelas que han sido comprados con fondos de la municipalidad. El día miércoles fue que se salió a recorrer los linderos del astillero, el día jueves los nacimientos y el día viernes prácticamente se terminó la semana conociendo algunos predios que también son municipales. El día lunes cuando se nos informó, yo le exigí al señor alcalde, yo necesito realmente conocer cuántos proyectos realizaron y específicamente a nosotros nos interesa verificar quién recibió el proyecto, si realmente el proyecto fue ejecutado, si consta de que fue entregado o no. Necesitamos también ver los proyectos que están en ejecución. Hasta este momento yo no conozco ningún proyecto que esté en ejecución, yo no sé por hacer que lleve un 20%, un 50%, no sabemos. También le pedimos que nos explicara cómo van a quedar los proyectos de arrastre del 2015 y algo muy importante también que nosotros le solicitamos a él el listado y del por qué ellos dentro del plan operativo anual dejaron una cantidad de proyectos que nosotros necesitamos que se nos aclare cuáles fueron los criterios, por qué priorizaron tales proyectos. ¿Por qué realmente a mí me interesa esta situación? Logré conseguir información, podríamos decir extraoficial de cómo había quedado el POA 2016. Y el problema es que dentro del POA 2016 no dejaron absolutamente nada para lo que es el tema de agua, que es el problema mayor de nuestro pueblo. Automáticamente yo les podría decir a la ciudadanía, para el tema de agua no hay nada. Pero eso creo que no es el tema, si nosotros tendríamos, si nosotros tuviéramos a la mano lo que ellos dejaron, lógicamente la responsabilidad, el compromiso nuestro es ver cómo readecuamos el presupuesto, pero hasta el día de hoy no lo tenemos. También ese día nosotros le pedimos que de favor nos dejaran un listado de los servicios que actualmente la municipalidad presta. Específicamente una de las preocupaciones más grandes que nosotros también tenemos, si ustedes se han dado cuenta y los vecinos también son testigos, en estos últimos dos meses se han dedicado a vender cantidad de servicios de agua a sabiendas de que realmente agua estamos pero mal, mal en cuanto a la capacidad que tienen los actuales nacimientos que distribuyen el agua acá en nuestro pueblo. También en esa ocasión yo le pedí, necesito saber cuánto personal tienen en la municipalidad, necesitamos saber las funciones de cada una de las oficinas que tienen, el número de personal, los contratos, necesitamos ver qué problemas tienen a nivel de empleados, tenemos entendido que hay un problema con un sindicato que estuvo en su momento, también necesitamos saber esa situación. En el aspecto financiero nosotros necesitamos saber cuánto de recursos han recibido por parte del Estado, cuánto han sido los ingresos, los ingresos, se tiene alguna deuda con el INE, se tiene alguna deuda con energía o NERUATE quien realmente nos provee el servicio de electricidad, algún problema con el pago de energía o básicamente lo que es alumbrado público. Si la municipalidad tiene alguna deuda, también nosotros necesitamos en algún momento saber cuánto es lo que la municipalidad durante el 2015 del situado constitucional gastó para inversión y cuánto realmente ellos gastaron en funcionamiento. Pero desafortunadamente yo insistí, le dije al señor alcalde, necesito el viernes que nos compartan dicha información. Él dijo no. Yo le dije, hagámoslo entonces el sábado. Él dijo que no. Y pues sí podían compartir con nosotros y lo dejaron ellos que nos los iban a estar entregando a partir del 13, que sería el próximo miércoles, esperando realmente que al final tengan la voluntad y tengan... Ahí sí que, yo lo decía en la nota, ojalá que tengan ellos todavía, ahí sí que la disponibilidad de poder transparentar lo que han venido haciendo en los últimos cuatro años. Pero lo decía en la nota, la verdad es que sí preocupa, porque en la medida que uno no tiene la claridad necesaria para poder arrancar, pues lógicamente se nos va a complicar un poco la situación, pero de parte nuestra creo que el compromiso está adquirido y seguiremos nosotros presionando, seguiremos viendo en lo que queda previo a la toma de posesión, pues seguir exigiendo, porque es un derecho que todo ciudadano también debe tener. Bueno, ¿cómo descifraría usted de esas actitudes de la actual administración? ¿Cree usted que podrían haber ciertas anomalías de por sí, por la actitud que están tomando, de poder hacer tiempo, más que todo, mientras que usted tome posesión del cargo? Definitivamente, yo considero que en el momento cuando nosotros tratamos como que de ocultar algo, en el momento que no queremos venir y dar las explicaciones que debemos de hacer, pues automáticamente no estoy para acusar a nadie, pero creo que es un indicio de que tienen que haber problemas, tienen que haber problemas, y pues yo creo que va a ser una de las acciones muy importantes que nosotros tomaríamos al llegar, tener el sumo cuidado de poder hacer una evaluación de lo que realmente vayamos a recibir, pero yo espero que no sean tan graves, pero el simple hecho de no abrir las puertas como nosotros hubiéramos deseado, nos da mucha duda de que puedan haber situaciones complejas a nivel de la administración de los que van a dejar el cargo. Dentro de lo que realmente yo he planificado para los próximos días, creo que uno de los aspectos importantes que entraríamos es a establecer, básicamente lo que tendríamos nosotros que ver a cómo ellos dejaron constituido el presupuesto para este año. Estaríamos nosotros tratando de analizar cada uno de los aspectos que nosotros vamos a estar recibiendo para garantizar que lo que verdaderamente nosotros tengamos a la mano para empezar. Llegado el momento la población también debe de saber. Posterior a ver la parte financiera, que es básicamente uno de los aspectos importantes, también los pocos días que hemos podido ver en la municipalidad, nos hemos dado cuenta que hay, yo diría, personal de más. lo que tendríamos en principio que garantizar es que las personas que vayan a estar en los diferentes puestos que sean los necesarios y los aptos para que hagan el trabajo. Esperaríamos hacer una evaluación de desempeño de cada una de las personas que actualmente trabajan y posterior pues se estará decidiendo, se reubican, se despiden, pero yo creo que sí habría que hacer un ordenamiento con el personal para iniciar, porque para quienes hemos estado trabajando en administración en los últimos años, estamos conscientes de que el éxito de la administración va a depender de la calidad de gente, de personas, profesionales que puedan estar, que nos ayuden realmente a salir avante. Será una de las primeras acciones que nosotros estaríamos viendo. Igual yo considero que una parte importante que quiero también compartirles, y lo decía dentro del informe y una entrevista que di también a una radio local, es el tema de los proyectos de arrastre que ellos nos van a dejar. Desafortunadamente, pues el actual alcalde siempre vivió diciendo que era uno de los alcaldes que hizo más obras y que es el reto al que llegues y va a tener la capacidad de hacer mucho más que las que él hizo. El problema, y quiero aprovechar en medio para poder decirles que para el año 2015, por parte del Consejo de Desarrollo, a él o a la municipalidad, más que todo al municipio, les aprobaron un total de 33 proyectos, que viene siendo alrededor de 7.5 millones de quetzales. Pero de esos 33 proyectos, había 11 que vienen como proyecto de arrastre del 2014. Para el 2015 estaba planificado prácticamente un promedio de 22. De los 22 proyectos hasta mediados de diciembre del 2015, en una reunión que se tuvo con el señor gobernador y miembros del Consejo de Desarrollo, nos indicaron de que posiblemente les iban a dejar un 20% a los 19 proyectos. Más no así, los otros tres se quedarían prácticamente sin ningún anticipo. ¿Cuál es el problema? Hay una inversión de alrededor de 7.5 millones del 2015, luego planifican otra para el 2016 de aproximadamente 6.6 millones. El problema acá es que en el 2015, por parte del Consejo de Desarrollo, va a quedar una deuda de aproximadamente 5 millones. Esos 5 millones van a ser compromisos que se van a tener que pagar con el presupuesto del 2016. ¿Qué es lo que pasa acá? Las actuales autoridades han hecho un compromiso con las comunidades. Es decir, en el 2015 vamos a hacer 33 proyectos, en el 2016 vamos a hacer 22. Pero realmente en el 2016 ya no van a ser 22. Pudiera ser que sean 2 a 3 proyectos. ¿Por qué? De los 6.6 millones, nosotros tendríamos que concluir con los del 2015, pagando una deuda, si lo podemos ver así, de 5 millones. Significa que para el 2016 a nosotros nos quedaría para cumplir los 22 proyectos que dejaron ellos comprometidos, tendríamos 1.6 millones para poder ejecutarlo. Eso significa de que el problema va a seguir empujando para el 2017. Yo considero que es una situación bastante complicada, pues algo que dentro de las primeras acciones nosotros nos tendríamos que sentar con las diferentes autoridades comunitarias para poder explicarle. La misma población debe saber. El problema es que muchas veces ellos comparten información, pero exactamente no es como en la realidad ellos lo plantean. Por lo tanto, yo creo que sería también parte de las acciones que nosotros haríamos de revisar cómo nosotros quisiéramos que el personal estuviera al servicio de la población, ver este tema de confusión que pudiera haber, o que en algún momento lo que nosotros menos quisiéramos, que nosotros cargáramos con una situación que no nos compete a nosotros, sino básicamente es una responsabilidad que nos estarían delegando. Otro de los puntos importantes que también quiero manifestarle a la población, hay un presupuesto, hay un plan que ellos dejaron prácticamente elaborado, y lógicamente nosotros, si después del análisis que hagamos, los proyectos que están contemplados son útiles y necesarios, pues yo considero que nuestro compromiso y nuestra responsabilidad es de darle seguimiento, trabajar y velar, porque realmente también las constructoras o las empresas que ellos dejaron ya comprometidos, pues puedan cumplir y que al final la población pueda recibir el servicio y el beneficio que se espera. Para terminar esta entrevista, algo que usted con frecuencia manifiesta es respondiéndole a la población que juntamente con la ayuda de la población se puede lograr un desarrollo integral para Patsum, pero específicamente cómo sería para usted ese apoyo de la población hacia su administración. Yo lo mencionaba y lo seguiré mencionando. Lamentablemente, muchas veces como ciudadanos, como personas, queremos que las cosas cambien, pero nosotros no queremos cambiar. Nosotros queremos seguir haciendo lo que nos place. Si nos damos cuenta hoy, y ustedes han dado, seguramente, han visto esta situación que pasa, hoy por hoy desafortunadamente ya no hay respeto hacia las autoridades. Pues nos ven y hacen lo que ellos quieran. Pero yo considero que, y siempre he invitado a la población a decirle, mire, si queremos cambiar, ayúdenos. Problema que yo podría mencionar donde necesito el apoyo de la población. El tema del mercado. El desorden que de alguna manera se da. ¿Qué pasa si en algún momento nosotros tomamos la decisión de decir, bueno, ustedes ya no van a poder vender acá sobre la carretera, sino les vamos a ubicar un espacio, desde luego, digno y adecuado para que ejerzan el comercio? Estoy seguro que va a haber mucha oposición. Es ahí donde yo realmente aprovecho para pedirle a las personas, apoyémonos, ayudémonos. Alguien me decía también hace algunos días, miren Reyes, ¿qué va a hacer con el ordenamiento de los vehículos? Me da un ejemplo, mire, en tal lado, en la noche, pues los vecinos dejan estacionado su vehículo y nosotros ya no podemos pasar. Yo creo que ahí es cuestión de actitud y voluntad. La población va a jugar un papel importante en tratar de que todos hagamos conciencia sobre la necesidad de nuestra participación. Yo invito principalmente, hay personas que se dedican a criticar, se dedican a señalar. Ustedes quizás en algún momento han podido ver, a mí se me empieza a cuestionar, a señalar, si ni siquiera han llegado. O sea, ni siquiera se me ha dado la oportunidad de poder demostrar la voluntad y el deseo que yo siempre he manifestado de poder servir y dar lo mejor de mí. Entonces, yo le pido a la población, de las decisiones que se tomen de entrada, para bien, que nos den la oportunidad. Creo que es una manera de participación, es una manera de apoyo, es una forma donde nosotros también estamos viendo que la población nos está dando la confianza para poder hacerlo. Yo, al menos, reitero mi compromiso, el deseo y por qué estamos, es por tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible. Creo que también lo importante, que lo digo públicamente, cuando hay situaciones que la población detecte que dentro de mi administración, o yo directamente esté haciendo cosas indebidas, que se acerquen. Yo me comprometo a tratar de hacer lo que esté a mi alcance, para que el gobierno sea transparente, para que el gobierno sea abierto, que podamos dialogar. Yo no voy a venir y, pues, encerrarme, o tratar de, pues, como que dejar de escuchar lo que la población ve. Muchas veces nosotros, posiblemente, veamos o creamos que lo que estamos haciendo es lo correcto, pero pudiera ser que no. A mí me gustaría que en algún momento la población se acerque, o las personas se acerquen. Lo que sí realmente suplico es que también las cosas las hagamos con respeto. Lamentablemente hay algunas personas que, pues, yo no sé que tendrán en vez de cerebro, pero utilizan, hay sí que situaciones que no son las correctas. Yo creo, y lo he dicho, lo dije en la entrevista, si aquí, a un año, estamos haciendo peores cosas que las que han pasado, pues, yo creo que la población tiene todo el derecho. Y tiene la autoridad de poder en algún momento también pedirnos cuentas de una manera donde nosotros tengamos que dar la cara y transparentar cualquier situación. Le digo que yo espero realmente el acompañamiento de la población, yo espero las sugerencias, yo espero las observaciones, y que creo que es parte de lo que nosotros también queremos pedirle a la población. Y creo que es algo que posiblemente en otros gobiernos, pues, tratan ellos como que creer que ellos tienen toda la razón, y creo que acá no. Yo lo he dicho, yo voy a ser un trabajador municipal, y lógicamente lo he mencionado, creo que el pueblo es quien debe y tiene todo el derecho de conocer y saber las acciones que nosotros vayamos a hacer de aquí en adelante. Y es así como terminamos esta entrevista y si nos puede seguir en nuestras diferentes redes sociales para poder conocer un poco más sobre este tipo de información y recuerde que Expresiva está conectando de la población. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!